Y bueno, eso amigos, entonces hoy entraré, voy a entrar a la tortilla, vale, voy a entrar directamente, porque sé que voy tarde, pero bueno. Ay, a ver si lleva tiempo para el juicio, a ver que se cuece. Voy a mostrar una serie de pruebas, me gustaría que para que no se perdiera el hilo de la conversación. Todo esto tiene que ver en que creemos que el señor Sprint es una amenaza, no solamente para mis protegidas y para mis clientas, sino que también para el pueblo en general. Para todo el mundo. ¡Para que tiene que haber una pandemia! Creemos que también el uso de la revista es simplemente para conseguir más gente que trabaje para él. Y comerles la cabeza. Efectivamente. Eso es falso. Lo que creemos que ha pasado con Magichi es que ha inventado esta revista para tenerla a ella más en su lado, para que trabaje de una manera más esclavizante y podemos ver las prácticas del señor Sprint. ¿Puedo hablar, señor juez? Adelante, por favor, ministro. Yo he terminado. Ok, ahora me toca presentar, pero antes de presentar quería realizar, a partir de ahora que esto era una denuncia hacia mí, yo en este momento quiero transformar esto en una denuncia de calumnias y prejuicios, ¿ok? Esta edición fue la que ocasionó el problema, porque como pueden ver acá hay una imagen totalmente real. Yo tengo algo que decir aquí. Hay una grabación que quiero mostrar de cuando estas dos señoritas vinieron gracias a las cámaras de seguridad. Es Sprinty Dancing, ¿eh? Ojo, buen gusto. Es Sprinty Dancing, me gusta. La grabación se la voy a dejar acá, señor juez, para que la pueda revisar. Esa grabación la he visto yo. Tranquila, tranquila. Dole mucho. Segundo que nada, primero tengo acá el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Tortilla Land que me dio mi licencia sanitaria antes de inaugurar el local como corresponde. Siempre antes de inaugurar un local necesito una licencia sanitaria. Y acá podemos ver que está firmado por el señor Betra. Espera, espera, por favor. Acá está la tarjeta de Betra, que lo pueden contactar si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo. ¿La foto? Nada. Oh, my God. Está muy currado. Lo he hecho muy bien. Y me he reunido con el señor Sprint antes del juicio para tratar de llegar a un acuerdo donde ambas partes quedarán contentas sin tener que hacer el juicio. Una práctica muy común cuando se trata de mucho dinero o de un juicio bastante importante. Mayichi, aparentemente envenenada con pollo en la entrada de la pollería. No trabaja ahí, pero está bastante tiempo del día ahí. Señor juez, pido permiso para interrogar a la señorita Mayichi. Señorita Mayichi, ¿juro decir la verdad? Nada más que la verdad y solamente la verdad, teniendo en cuenta lo importante y lo delicado que sería mentir en un estrado judicial. Señorita Mayichi, para empezar, ¿cómo es su trato con el señor Sprint? Pues es amable conmigo, se porta bien, trabajo para él a veces y en general bien, paga muy bien, la verdad. Señorita Mayichi, aparentemente cuando usted sale de trabajar con el señor Sprint se encuentra en un estado de ebriedad o en un estado de algún abuso de alguna sustancia. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, yo las veces, a ver, alguna, no fui trabajando, pero salí una vez muy feliz, pero porque estaba feliz. Bueno. Entonces, señorita Mayichi, si nosotros hiciéramos un test narcoléptico, usted saldría completamente limpia, ¿verdad? Bueno, sí, supongo. Señor juez, pido permiso para realizar un examen de narcolepsia. ¡Protesto! Escuche, juez, esta chica, fíjate las arrugas que tiene y lo envejecida que está. Eso es porque entra en mi valle. Cada vez que pasa por la puerta de mi valle, pierde un año de vida a la pobre. Mira que está demagrada de todo. No es por la droga, lo juro. Sí, no, aparte, estoy mal. He llorado durante semanas porque mi amada y mi amiga están juntas. Señorito Salinas, ¿qué es la prueba de narcolepsia? ¿Eso qué es? Hemos visto muchas veces que la señorita Mayichi sale tremendamente borracha o ya sea drogada. Una prueba de narcóticos, no de narcolepticos. Tiene razón ahí. Algo raro está pasando. La señorita Mayichi está siendo manipulada. Señor juez. ¿Psychológicamente? Abusar de la imagen de mis clientas fue la manera de conseguir que la señorita Mayichi trabajara ya plenamente para él y se alejara de Cristinini. Y como última prueba de este caso, muchas gracias señorita Mayichi, llamo a mis clientas Arojit y Cristinini al estrado. La señorita Arojit y Cristinini se besarán en este momento para demostrar que no tienen una relación y que esto no es común para él. Pero que ya no es solo eso. Es el hecho de que ha usado a todos sus amigos, como se puede ver, que son todos cercanos a él. ¡Objeción! Tiene a Mayichi que en varias ocasiones se le ha escuchado a Mayichi decir por el pueblo que es esclava de Spring, esclava que no trabajadora. Y eso lo ha escuchado todo el pueblo. A ver, estoy cobrando en verdad. Esclava es esclava. Si Mayichi dice ser mi esclava es porque a ella le gusta decir eso, yo la trato bien y trabaja para mí. No es un esclavo absolutamente nadie. A ver, él me paga y yo le llamo amo, pero es en plan de risas. ¿Qué ha llamado? ¡Amor! ¿Alguien conoce a un abogado? Te las vi pareja ya confirmada haciendo comentarios tiernos para que ellas mismas se ruben. Pero, pero esto qué es. Pero deja de hundirme la vida. Yo vi el vídeo en el que confirmaba que estaban juntas. Tranquila, Mayichi, esto ya pasará. Esto es un proceso. No, no te preocupes, a gente malicia. Yo quiero creerlas a ellas, pero es que son pruebas las que he visto. He visto el vídeo, es imposible. Un vídeo no se puede manipular. Pizzo, nos hemos besado. Pero no lo digas, no lo digas, lo siento. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi. Pero que eso está cortado. Está cortado. Pero que eso está cortado. Señor juez. Eh, juez, pido un receso de cinco minutos, ahora sí. Muy bien, todos a comerse un bocata. Ok, acompáñenme ya. Cinco minutos. Eso está cortado. ¿Cómo te sientes, Mayichi? Muy mal, porque yo me iba a casar con ella y vi eso y me rompió el corazón. Y encima con tu mejor amiga. Esas señoritas que no merecen la pena, señorita Mayuchi. ¿Usted juez Trump cree que mejor no? Go to fuck yourself, Cristianini. Go to fuck your motherfucking self. Ahora cuando venga tienes que decirle eso, Mayuchi. Go to fuck. ¿Qué? Go to fuck yourself. 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 Señor juez, soy un androide, no tengo sentimientos, no puedo sentir el click. Entonces todo lo que me dijiste se la mentira. Nunca me quisiste. Por favor, silencio. Primero que nada, quiero decir que el androide estuvo mintiendo en todo momento en el juicio porque dijo que amaba a Mayuchi y como no tiene sentimientos, no podría ser eso cierto. Segundo que nada, acá podemos notar muy bien que el androide lo está haciendo de una posición muy mala ya que ella quiere imitar los sentimientos de un ser humano, pero como se puede ver acá, no lo está haciendo bien. Me está hundiendo en la mierda. Me está hundiendo en la mierda. Mayuchi Kubito se va a poner hasta el curo de la vida. Escucha Mayuchi, se avecina guerra entre el pueblo. Te voy a convertir en una auténtica bestia, una guerrera. ¿Lo entiendes? Sí, por sí. Y vamos a posicionarme con el patrón porque lo que estoy viendo yo aquí es que nos quieren joder, ¿entiendes? Sí. Bueno, luego me cuentas todo con detalles, pero sí, me volveré una guerrera. Y por favor, Mayuchi, sal de ahí. Te haces daño. Sí, la verdad es que sí. Pues que no sientas eso, ¿vale? No, me voy a volver luchadora, guerrera. ¡Eres especial, Mayuchi! ¡Soy especial! ¡Soy especial! ¡Soy especial! ¡Sí! ¡Arr! 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 ¡Sí! ¡Morirá! No, 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 no hay que matar a nadie. ¿Cómo que no? Que me ha roto el corazón. Pues no le matamos. ¡Sí! ¡No! Muy bien, pues el jurado y yo hemos decidido que, tras una larga y dura deliberazao, el caso queda sobreseído y archivado y no se tomarán ningún tipo de metida económica contra el señor de sprint. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Solamente quiero contarles que no ganaste, solamente nadie ganó. Y a mí me da igual ganar o perder porque no ganaba nada ni perdía nada realmente. Lo único que pierde, y la única que pierde aquí es Cris, que por unas mentiras ha perdido a la única persona que quería en su vida. Tiempo con esa persona. Que sé, que sé, ya verás. Si lo habláis todo, ya verás. Seguramente lo haya dicho para que el juez piense una cosa o piense otra cosa, ¿sabes? Para mentirar. ¡No me dio nada! Ella realmente siente por ti seguro, ya verás. ¿Qué pasa? ¿Quiere que lo diga? ¿No está Cristina? 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 Reúnete con ella en un buen plazo, bonito, mirando a las estrellas y hablanlo bien. Tengo un plan, tengo un plan, amigos, tengo un plan. Si este plan no funciona, desistiré con ella, pero tengo un plan. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es... No puede haber nadie en cámara. No le construyas un corazón y se lo regales, por favor. No, pero tengo un plan. Ven y 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 a un sitio privado y os cuento mi plan. ¿Quiereis? Mi plan es... Mi plan es básicamente fakear una foto y sacar una revista fake donde parezca que esté con alguien. Y si eso no le da celos ni le provoca ningún sentimiento, entenderé que nunca me quiso. Pero Magishi... Eso sería jugar un poco, ¿no? O sea, escucha, no tiene sentimientos, como no te líes con una licuadora... Va a ser una situación fake para ver si le duele. Tienes que buscar un robot entonces para liarte con un robot. Tienes que buscar un horno, una Thermomix, algo así. ¿Decís que me relaciono con un horno? Bueno, pues le digo que me haga una revista besando un horno. Yo por lo que tengo entendido no tiene sentimientos, no va a ser posible. Pero me quería... Tal vez eso sí, sirva de algo. ¡Viva América! ¡Hostia, qué ha pasado! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¡Viva a los Estados Unidos de América, hijos de la gran perra! ¡Viva, hijos de la gran perra! ¿De quién es esta casita tan bonita? ¡Ah! Creo que es de Paul. Creo que puedes entrar, ¿eh? No hay problema. Amigos, vamos a poner casitas trampa por toda la tortilla. ¡Una bonita casita! Pero pueden no entrar, ¿no? ¡No puedo abrir esta mierda, hombre! ¡Me cago en Jesús! Buenas. Buenas. Tengo... Bueno, pide, 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 pide. No, no, ya está. Hablado tú, ya está. A ver, tengo algo que proponerle. Como ya sabe, me rompieron el corazón. Entonces, he pensado un plan para provocarle algún tipo de celos o hacer que de alguna manera tenga reacción hacia mí. Que le duela, vamos. Y entonces, he pensado en hacerme una foto seduciendo una... Pues sería básicamente abrazada y besando un horno. Ok, ok. Sí. Es que además puedes hacer un título... No, vamos a sacar la foto entonces. Pero tú puedes sacar un título además que diga el horno al menos me da calor, no como tú. Eso, eso. A ver, que parezca súper mega enamorada, ¿vale? Así, así entro, así entro, por favor. Así, coge mi perfil bueno, por favor. Así, así. Ay, por favor, qué feliz me haces horno, por favor. Cuántas cosas me haces que no me haces. Oh, me encanta. Es como si estuviera completamente enamorada, me encanta. Estas cosas me hacen darme cuenta que simplemente soy un mero espectador. No pasa nada. Yo también. Carola, Carola, te puedo comprar una freidora, ¿eh? Claro. A ver, entonces, que yo me entere. ¿Cuándo saldrá la revista? Puede ser que mañana ya esté hecha. De última, pasado mañana, como a más tardar. Vale, avísame cuando esté, por favor. Oye, yo quiero saber por qué me quieres entrenar. Ah, sí, lo de las hostias, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además tengo un traje de Valkyria, así que... Por aquí. Te ayudaré. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Pues póntelo un día y vamos a pegarnos los de las hostias tú y yo. Y te digo una cosa, ¿eh? Va a haber guerra aquí. ¿Te acuerdas lo que te digo? Aquí va a haber una división de sensaciones y de poderes que vas a flipar. Estoy de acuerdo contigo. Pues estoy contigo, Sensei. Donde tú estés, estaré yo. A mí me gusta. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guau, Mariana, no sabes lo que ha pasado mientras dormías. ¿Qué pasó? Amigo, ha pasado de todo. Hemos tenido un juicito. Me han roto el corazón, Mariana. ¿Por qué? Estaba enamorada de Cris. Nos íbamos a casar. Me engañó con Aro. Verga. Oye, necesito... Chupo. ¿Cómo es para ocultar el nombre? ¿En el espacio-tiempo? ¿Cómo le puedo hacer? Namehide. Eso. Barra Namehide. No sé si se pronuncia así, pero... ¿Ahora sabes quién soy, Mayichi, o no sabes? ¿Eh? Sí. No, no, ¿sabes quién soy? A mí no me engañas. Mi nombre no... No, no, es que sigue saliendo, en verdad. Ay. Oye, Mayichi. Dime. Te dejé un oso en tu casa. ¿Cómo va creciendo? Ya está grande y lo he montado y todo. Y es muy lindo. ¿Sí sabes cómo domesticarlo? ¿Sí sabes? Sí, le di miel, le di pez y conseguí que se fuera docil. Está fuerte, sí. Pero no tan roto como un elefante. Mani es demasiado rápido. ¿En serio? El elefante es goth, cabrón. ¿El elefante lo puedes montar también? ¿Tienes un elefante? Sí, sí. ¿Nos lo enseñas? ¿Quieres un elefante, Mayichi? Me gustaría. ¿Puedes cargar dos cosas en él? Mira. Tengo ocho gatos y la vida real. Él es Mani. ¡No, qué lindo! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Oh, qué chulo! ¿Y le puedes poner algo encima? Esta es la velocidad normal y esta es modo turbo. Mani… Bueno, parece la velocidad normal, pero… Es el rey león, eh. Bueno, la rescataste y el clarizaste. ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¿Por qué me está pegando a Mani? ¡Ey, ey! Te está dando caricias, Carly. ¡Qué extraña manera de mostrar amor! Carola quiere uno ya, eh. Esto es para saltar fortalezas, tío. Imagina, no vayas. Es para que sea tu amigo y nada más. Es para que sea tu amigo y platique con él y le des una mejor vida. No para saltar fortalezas. ¡Chuzarlo para la guerra! No, no, no está a la venta. Tiene marfil. ¿Se lo puedo quitar, María? Te voy a hacer una oferta. ¡Ay, no! ¿Le puedo tirar de la cola? Te doy dos monedas de bronce. Pobre elefante, le quieres hacer de todo. Pues yo no le quiero hacer nada. Yo le acaricio. Si quieren, vamos a conseguir un elefante. ¡Sí, animalitos! Mira, lo que podemos llevar son correas también y con las correas podemos llevarlos, aunque no estén domesticados. O podemos intentar masturbar a Mani y esperar a buscar a alguna hembra. Mariana, ¿qué eres? ¡Mamporrero! Bueno, solamente estoy dando las opciones, coño. Solamente estoy dando las opciones. No, no, no. Está muy bien. Si alguien se anima... ¿Quién quiere masturbar al elefante? Se puede morir Mani, eh. Necesitas masturbarlo. Mani, manitas. Dios mío, carrera, qué valor tiene. Es broma. Es broma. ¡No, no! ¿Le está gustando? ¡No! Bueno, si quieren ir por un elefante y cuando ustedes gusten, yo estaré listo, eh. La aventura del elefante perdido. Yo lo veo, eh. Oye, están muy buenas estas tortillas. Son muy difíciles de hacer. Luego, si quieres, te enseño a hacerlas. Son fáciles ahora. Estaría genial, eh. Venga, pues luego cuando acabemos la misión, te ayudo. Grande, Mayichi. Ojalá nunca mueras. ¡Joder! Pero que no. Soy muy joven. Soy una niña. No voy a morir nunca. ¿Cuántos años tienes, Mayichi? Si le puedes saber. ¿18? ¿18 años? Roleando, ¿no? En el rol. En el rol, Mayichi. ¿Tú me ganas? Y RL. Sí, sí, sí. ¡No me la ves! La diferencia entre las pibas y los pibes. A nosotros nos gusta que nos hayan 100 años, eh. A nosotros nos gusta más años. A ver, si me das más años, estoy muerto. No, Paul, tú vas a ser eterno como los abuelos. Inserte una imagen culón de Paul. En todo esto están los animales, mejor conocidos como los mamíferos atrupilacus. Así que búsquenlos. Por aquí deben de estar cerca. Míralos, míralos. Aquí hay varios. ¿Qué? ¡Oh, elefante! ¿Cómo se domestica? Para poder... ¿Por qué tiene encima un piso? ¿Por qué tiene encima un piso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pones? ¿Por qué? Estos árboles tenemos que cortarlos por completo y soltarán unas hojas especiales. ¿Empieza? ¿Qué hago, Mariana? ¿Me acerco y le doy la comida desde la mano ahí tranquilamente? Así es, desde la... Le voy a llamar. ¡Ahí está, Mayichi, funcionó! ¡No! ¡Otra! Vale, que fornije, que fornije. Y el sprint quitándole la... El sprint quitándole la gacela o no sé qué es eso. ¡Era, era mía, era mía!